Gracias por ver el video. Además de las colinas, a 38 kilómetros se encuentra Jerusalén. Jerusalén se encuentra a 824 metros sobre el nivel del mar. Las montañas de Jerusalén. Aquí estamos a 400 metros debajo del nivel del mar. En inverno en Jerusalén chove 1.600 milímetros. Cuando chove en Jerusalén, mitad de agua desce para el bar mediterráneo, a otra mitad y desce para el mar muerto. Desce en forma de torrentes. Las lluvias son fuertes. Se junta agua y va descendo como torrentes, como ríos. Además de esas colinas, los diseños construyeron piscinas que pegaban esa agua que descía de Jerusalén. Y con un acueducto, la agua llegaba hasta aquí. ¿Ok? Así de fácil. Dos buenas lluvias en Jerusalén. Dos torrentes bons. Tienen agua para todo el año. Para cultivar, para los baños rituales. Para el gado. Para ellos. Vemos aquí, a izquierda, restos de un acueducto. Todo eso estaba soterrado. Los tetos eran de folia de palmeira. Que llegaba de aquellas piscinas que pegaban agua. Tenemosани, a precisamente, la corteera, restos de un acueducto. Tienen desviadoFleta. Y también los vecinos rituen. Tienen desviado de lucha contra se soterra. Tienen desviados, si tiene desviados. Tienen desviados de lucha contra erectus. El aqueducto llegaba, enchía toda la cisterna, baños rituais, baños rituais. Las mujeres no tenían, llevaban una vida cética, una monja, y en las frutas pasaban el día copiando. En las frutas encontraban restos de cadeiras, mesas, plumas y morir. Estamos en Qumram, local donde se encontraron manuscritos de la Biblia y donde podemos aquí ver construcciones y vestígios de la pasión de los escénios. Aquí tenemos los calpos que ellos cultivaban, tenían agua, la tierra con agua. Podemos ver que el Kibbutz administra, la granja colectiva que administra este lugar, tiene plantaciones de támaras. Y utilizan, como utilizan agua, de la misma forma que pegaban los escénios. Es escénios, una seita dentro de los judíos, saduceos, fariseos, escénios, también llamados celotes o sicarios. Pero como no molestaban, fueron a morar en el deserto, los sumos sacerdotes y el Sinedro no tomaron represalias contra ellos. Porque ellos estaban aquí en el deserto y no molestaban a nadie. Ellos acreditaban en el bien y en el mar, en la luz y en las lluvias. Ellos hacían siempre esa dicotomía. Y cuando cae el templo, dejaron todo, dejaron los escritos en las frutas, dentro de las talas y van para Masadá. Y terminan muriendo ahí, matándose antes de caer los crados. Estamos en Kumhram, estamos aquí en un local que fue habitado por los escénios. Los escénios eran un grupo, era una seita, que tenían reglas muy propias. Hay quien diga hasta que Juan Batista era también un de los escénios, que tenían ritos de purificación, que tenían normas muy, muy esotéricas, muy fechadas para este grupo. Y estamos aquí en Kumhram y yo les llamo a atención para aquel buraco que se encuentra en encima, que fue precisamente una de las grutas donde fueron descobertos, acidentalmente, manuscritos de la Biblia. Fue precisamente una de esas grutas, y una es precisamente aquella, la principal, donde fueron encontrados estos manuscritos, en muy buen estado, porque se encontravam escritos en pele y no propiamente en pergaminho, como de facto sería supuesto. Y por eso llegaron intactos, incólumes hasta, de facto, a nuestros días. Y tanto cuanto, julgo saber, encontram-se ahora expostos en un museo de Israel. Fue la reportaje aquí, con calor de rachar, en un deserto donde vivían los escénios. La reportaje para el canal 190619. Padre Julio, aquí en la Tierra Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!